Y tú estabas allí, no sé por qué te vi, divirtámonos un poco más Toco las alturas más y más, no voy a bajarme jamás Y una caída descomunal, aprovecho este momento Y ahora tú no estás despierto, me acaricia la soledad Solo estoy al principio o al final Conjeturas de un ser eterno Ya sabes por qué no lo entiendo Y la ausencia de vida no te alcanzará Estamos destinados a esa eternidad Balanceos la línea de la vida Condenado a sufrir la agonía Y a gozar al final de la plenitud Ser consciente de la quietud y el movimiento Y tú estabas allí, no sé por qué te vi Divirtámonos un poco más Toco las alturas más y más Y tú estabas allí, no sé por qué te viven Y tú estabas allí, no sé por qué te viven Te viven en el momento